Vamos a la próxima nota. A propósito de beneficios. A propósito de beneficios, en este caso los subsidios deportivos que entregan desde la Secretaría de Turismo a deportistas locales. Así es, bueno, varios deportistas locales recibieron hoy... Tres hoy particularmente. Un subsidio, claro. Que se animaron a hablar dos. Dos. Uno no se animó a hablar. Bueno, pero también estaba el Secretario de Turismo, Deportes y Cultura, Sebastián Boldrini, quien hacía referencia justamente a la importancia de este tipo de beneficios. Lo vemos. Ayuda económica que recibe la Muni, importantísima para conter muchos gastos. Sabes que tuviste el mundial de pagos en Estados Unidos. Así es, agradecer a Sebastián, a todo su equipo, que estuvieron muy atentos para poder cumplir el sueño de presentar a Argentina en un evento tan grande. Son muy sorprendidos, me gustó muchísimo la logística, el lugar, los equipos como alentaban ahí. Estamos muy contentos con nuestro desempeño. Hemos llegado a las instancias finales, perdiendo contra una delegación española muy fuerte, merecidos justos ganadores. Y nada, por mi parte, en el torneo paralelo, que es un Open Mundial, pierdo en semifinales contra Estados Unidos. Así que una muy buena experiencia llegando también a las últimas instancias de competencia. Así que estamos muy contentos, agradecidos a todo el equipo, a las periodistas que están acá, ayudando a promover lo que representa la Municipalidad de Carlos Paz y todo lo demás. Así que, con más conciencia hoy, que es un subcampeonato mundial, pensé que el señor tiene mucha validez. Sí, sí, tiene mucha validez. Uno por ahí dice que se iba a encontrar con algo mucho más tranquilo y nada que ver. Un ritmo de competencia impresionante. Todos los equipos luchando al mil por ciento. Y la verdad que es una experiencia impresionante. Estoy muy contento de haber pertenecido al equipo. ¿Tienes expectativas y desafíos ahora como entrenador de tenis y también jugador de padel? Así es. Sí, por supuesto. Todos los alumnos que me han bancado en esta locura de poder estar ahí. Y a nivel deportivo, continuar compitiendo. Muchas otras marcas se han acercado para también pedirme, o sea, para ver si necesitaba alguna ayuda para poder seguir compitiendo y seguir teniendo alcance nacional y internacional. La verdad, buen día por el final. Y agradecer muchísimo a lo que hizo el trabajo de Sebastián y toda la municipalidad. La verdad que esto ha ayudado muchísimo a mi carrera, porque es algo que requiere mucho presupuesto. Así que cuanto menos nos vayamos descontando, sería mejor. Y vamos a ver qué pasa, ahora tenemos carrera el fin de que viene en Río Cuarto. Y con lo que pasó en la primera fecha y cabalé, tenemos bastante buenas expectativas. Así que agradecer muchísimo el trabajo de la municipalidad y Sebastián y todo el turismo para que yo pueda seguir adelante con mi carrera. Se dieron resultados muy rápidos, porque la primera carrera que corres, ganás. Sí, sí. El debut de mi carrera en la fórmula se dio en el cabalé, que pudimos ganar la primera final. La verdad fue muy bueno. Después nos tuvimos buenos resultados en el sándwich, que no nos pudimos agarrar la mano a la auto y tuvo un par de convenientes, pero bueno, sabemos que tenemos buena potencia para seguir adelante con él. Las expectativas son muy grandes entonces en la fórmula Renault Plus. Sí, sí, yo creo que sí. Vamos a ver si podemos contar con todo el presupuesto o seguir para adelante. El jugador de karting lo suspendimos hasta que no haya otra cosa, pero estamos enfocados solamente en lo que es la fórmula Renault. Y bueno, si se puede dar alguna posibilidad de alguna carrera en karting, o algo como para practicar, viste, se puede hacer, pero no lo tenemos en cuenta. Hoy acompañando a deportistas de nuestra ciudad y también incluso en Ignacio, acompañando a los económicamente, como venimos haciendo ya hace un tiempo. En este momento, bueno, nos acompaña también Santi López, que viene, ahora comenzó en karting, está haciendo un saltito ahora a la fórmula y creo que tiene un futuro enorme, por su edad, por su capacidad y por el acompañamiento también de los equipos que tiene Carlos Paz y de su familia. Fede Fernández, creo que ya lo conocen también, Cristo Fernández, gran profe de tenis, pero también que ha participado del Mundial de Las Vegas, de Padel y que ha salido subcampeón. La verdad que nos llena de orgullo, y recién hablábamos con él, el crecimiento que tuvo la disciplina y cómo se puede potenciar el Padel también a nivel internacional. Creo que es un proyecto no tanto a largo plazo, sino que a corto plazo, porque creo que tenemos que acompañarlo para que puedan seguir triunfando, porque bueno, como todo deporte, demanda un apoyo económico, y si no está económico, es difícil la competencia. Para poder progresar, la competencia tiene que estar presente. Así que hoy nos acompañamos nosotros, nos queda la semana que viene, creo que son seis subsidios más también, a deportistas individuales y también a unos colectivos, y al Club San Ignacio, que en este caso participa a Robledo como representante, que están haciendo un esfuerzo muy grande también para participar en la liga y en los torneos también, así que todo ayuda en este momento que eso me dice. Muy bien, ahí estaban entonces los chicos recibiendo esta ayuda, como decimos, del deporte de Amateur, y que les viene bien, un poquito de ayuda. Así es, para seguir obviamente potenciando y profesionalizando su disciplina, que es lo que se desempeña. Sí, que eran distintas, veíamos Padel, más que la parte de automobilismo con Santi de Karting, que si bien explica ahí en la nota que dejó en pausa su carrera de Karting, está ahora en automobilismo. Bueno, y después veíamos a los del club, ¿no? Que no quiso hablar él. Voy a pagar que quiero nombrarlo yo, porque para, no, para destacar que también se le dio a él, del Club San Ignacio, ahí está de fútbol senior, ahí estaba su presidente, bueno, también fue el subsidio para ellos. Bien, bueno, Sofí, cambiamos de tema, pero seguimos en el deporte, ¿no? Porque bicicleteamos un poco, es una invitación. Ah, mira,